La organización no gubernamental, Semáforo Delictivo, propone una estrategia de paz para partidos y candidatos. Santiago Roel, presidente de Semáforo Delictivo, declaró, México puede ser un país en paz, vemos mucho fatalismo, vemos mucho énfasis en lo negativo y creo que lo primero es fijarse una misión de paz y creer en ella, con ciertas características, hay que fortalecer el Estado de Derecho. En conferencia de prensa, dijo que la guerra contra las drogas ha debilitado el Estado de Derecho, da recursos a las mafias para ejecutar a jueces, policías, alcaldes, periodistas y estudiantes. Quien insista como candidato continuar esta guerra no ha entendido las cosas y vemos varios candidatos que lo están haciendo, no es de más guerra, es de paz. Ya llevamos 10 años de fracaso, tenemos dos candidatos que han entendido cuando menos la necesidad de enfatizar la paz y no la guerra. Aseguró que no comparte la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía a los delincuentes. En mi concepto, las amnistías funcionan muy bien cuando hay una guerra civil, no estamos en una guerra civil, estamos en una guerra por el control de un mercado. Ahora, si habla de amnistía a los campesinos que han producido droga, una amnistía ligada a la regulación de drogas, claro que sí. El reporte del primer trimestre del año de semáforo delictivo en el país indica una reducción en los delitos de en secuestro 16%, extorsión 9%, robo a casa 7%, robo a negocio 7%, violación 4%, lesiones dolosas 1%. Según la organización, semáforo delictivo, aumentó el narcomenudeo en un 37%, el feminicidio en 18%, el homicidio en 16%, 8%, la violencia familiar y el robo de vehículos 7%. 12 estados lograron reducir la incidencia de homicidios, principalmente, Yucatán 66%, Baja California Sur 50%, Campeche 38%, Sinaloa 30% y Sonora 15%. Sin embargo, en 19 estados incrementó el número de homicidios, en mayor medida, Nayarit, 386%, Quintana Roo 134%, Guanajuato 114%, Aguascalientes 91% y Tamaulipas 76%. Informaron que, a nivel nacional, alrededor del 75% de esas víctimas fueron por ejecuciones del crimen organizado, cifra similar a la del 2017. Te puede interesar, el sector privado no tiene fobia candidato alguno, señala Coparmex con información de Guadalupe Madrigal MLV.